¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandox Gamer y a un nuevo capítulo de Star Wars Jedi Fallen Order En el que vamos a colocar esa bolita en este agujero Eso va a ser el capítulo de hoy Si os va a gustar este capítulo, pues ya sabéis, dejadme un like, suscribiros y compartidlo en redes sociales Va a ser eso, meter una bola en un agujero Un gameplay muy complicado para lo que va a necesitar una paciencia y unos reflejos bastante espectaculares En la descripción tenéis enlaces de afiliado a Humble Bundle y Amazon Todo lo que compréis a través de estos enlaces, pues ahí me estará ayudando mucho sin que a vosotros os cueste un céntimo más También en la descripción encontraréis enlaces a mi Twitter, a mi Twitch y al canal principal donde subo vídeos martes y jueves Martes de noticias, dando mi opinión al respecto Noticias que me llamen la atención principalmente Y los jueves, pues algo más, como lo que viene a ser un análisis muy profundo y muy esto, 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 esto puede hacer Esto, 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 no Y esto me gustaría que se pudiese hacer, pero no se hace porque no entiendo por qué han hecho esto de esta otra forma Todo eso en los análisis de los jueves, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar ya Esto me imagino que tendré que andar empujando la bolita ¿Que quiero empujar la bolita? ¿La bolita? Pues empuja la bolita Y esto hace Que se abra aquí algo ¿Lo que? Ni idea Vale El secreto mejor guardado Aquí está He encontrado un ejemplar intacto de este artefacto sagrado de los Zefo Amigo mío, mira bien Es Mixtrull en la cámara de Vógano ¿Ves que lleva algo en la mano? Según esto, diría que este objeto permite que los usuarios de la fuerza sientan los misterios de la cámara Esta es la llave y la guía El Astrium Zefo ¿Quién destruiría estas imágenes y por qué? Habría que investigar más, pero sé que hay que hacer Encontrar un Astrium, si es que queda alguno Vale Un Astrium ¿Te suena de algo? Ni a mí Vamos, que no lo encontró Una llave Sí, eso lo entiendo Ya sabemos lo que hay que encontrar ¿Por qué hay tanta luz ahora, de repente? Ah, hemos salido a otro sitio Eh... Requisitos de la cámara Primera asistencia de un Astrium Zefo Una herramienta que podría permitirle acceder a la cámara de Vógano Vale Ah, espera, que hay más cosas por ahí Zefo Excavación Imperial Eh... ¿Y qué es lo que no había leído? Muy bien El viaje de Córdoba Mictrul Imanes, amigo mío, estoy en la fuerza gravitacional Ah, vale Encontrar un Astrium, si es que queda alguno Muy bien La verdad es que el dibujo es chulo Vamos, lo que tengo que encontrar es la bolita esa Que lleva en la mano el bicho este Pero hay que tener en cuenta que ese bicho Mide Como 4 metros de alto Así que la bolita pequeña no será precisamente ¿Y dónde estoy yo ahora? Por aquí no puedo O por aquí Vale, aquí guardamos Y ahora llegaremos a otros sitios y otros lugares Punto de habilidad Necesitaba 3 Me va a llevar un rato No es por nada Muy bien, Padawan Has despejado el camino ¿De qué estás hablando? Tenía que levantar esta tumba Ahora que tengo lo que quería Ya no te necesito Vale ¿Puedes revertir lo que ha hecho? Gracias Espero que no pueda acceder con el nuevo encriptado Vale 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 Muy bien Vamos a caernos Que no Uy Una mesa Un procesador de un droide sonda ¿Qué sientes al piratear otros droides? Ya, a mí me parecería raro piratear a gente Es por una buena causa, ¿no? Mola Ya puedo piratear droides Y eso está bien Droides sonda imperiales dañados Deberíamos contactar con la mantis Quizá Trila sepa dónde están ¿Seguro que está arreglado? No contestan Algo va mal Tenemos que volver Vale ¿Quién se ha movido por ahí? Que me entere yo ¿El qué? A ver A ver, esto me lleva Me lleva aquí Aquí he estado Vuelve a la mantis Venator Siniestrado Ahí he estado Yo creo que no A ver Vamos a irnos por aquí 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 ya he estado, ¿no? Yo alguna vez Sí, aquí es donde me encontré Con el bicho gordo Por primera vez ¿Y aquí? No creo que pueda darle A un blanco tan rápido Si has entrenado bien Podrás darle A cualquier cosa Que cargue contra ti Pues el entrenamiento No incluye a criaturas Con cuernos A la carga Vale Esto Es un nuevo sitio Por donde pasar Aquí no había venido Así que Vale Corre Que te pilla Vale Tengo que ir por abajo Por lo que veo Aurodio Por aquí no tengo que venir Tengo que ir por el otro lado Tengo que bajar Por el ascensorio Ese que había ahí Mira Ese de ahí Nuevo camino Atajo desbloqueado Que se vea la luz a mitad No me gusta mucho Yo lo que flipo Es la cantidad De edificios Que hacen Que gastan Una cantidad De metal Exorribilado Para dejarlo todo tirado Siempre Me parece Y todas las civilizaciones Construyan con un metal Super duro Que aguanta Vamos Ey no No Joder No Que coño Baja otra vez Se ha reído de mi Tu te has dado cuenta No chaval Se han reído de mi ¿Eh? Uy Esto Esto No me ha gustado Como has escapado ¿Eh? Chico No me ha gustado Ni un poco Estos cacharros Deberían tener un botón Para evitar estas cosas Porque además Es que no tarda poco Precisamente Es que tarda Un huevo No te quedes atrás Pero un huevo Largo tarda ¿Eh? Se paraluce en el mismo sitio A la vez que bajas Vale Pues Como os iba diciendo El ornitorrinco Cuando se aparea Tiene esas cosas De que te clava los aguijones ¿Vale? Un enemigo se acerca No puedo seguirle El rastro Mantenerte en distancia ¡Cuidado! Acabaremos contigo Caracara ¡Colidadlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Oh no! ¡Oh no 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 no! ¡Allá voy! Vale Y ahora ya me puedo ir Por aquí ¿Verdad? Sí Este era el atajo Esto es lo que hice Al principio 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 Pues eso estaba ¿Eh? ¿Cómo que no puedo subir? ¿Cómo? No puedo volver ¿Qué? Pero entonces ¿De qué cojones me sirve El atajo ¿De qué me sirve El atajo Si no puedo volver Estoy flipando un poco Vamos a subir Vamos a subir Aquí vamos a bajar ¡No! ¡Joder! Me caigo Y aquí es donde estaba Ahora mismo Hay una cuerda Que ahora puedo usar Ergo Vamos a usarla Tengo que llegar Hasta allí Mira Hay huesos Ahora ¡Alto! Te veo Jedi Un ataque débil Quédate quieto Eso no me va a detener Demasiado para ti Ríndete de una vez Traidor Eso va Joder Venga va Muy bien Eres veloz No ha sido nada Si me va a matar Este idiota Si es que me va a matar Este idiota Este idiota Me va a matar Es que me va a matar Este idiota Si es que ya lo estaba viendo yo Joder Valiente Valiente capullo Vale Y aquí que hay No Quieto Parado Eso Bajo abajo Vale Tengo que seguir por aquí Venga Y hay otra cuerda Eso es Y aquí es por donde no he estado Muy bien Pues vamos Tener que saltar Y subir Joder Bonito sitio Cabezones de estos A ver que hay por aquí Habrá alguna vida Alguna fuerza O algo No sé si te lo he dicho Oh Mola Pero eres el mejor Mola Que charrito este Cuatro Perfecto A ver A ver Para donde tengo que ir Aquí Allá Y donde vuelvo a ir Yo aquí ¿Qué coño es eso? Hola Hola Joder Qué hostia Mira vida Hostia Vuelve aquí Toma Qué cojones Toma esa Pero qué cojones What Perdona Creo que BD No está contigo Amigo ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? No lo sé ¿Y el sable en láser? Eh Pero tienes tu poncho A ver Cómo se sale de aquí Donde quiera que estemos Vale Tengo eso Tumba de Mictrul Cuatro de cuatro Este es el último capítulo ¿No te traje más para matar a la estrellita? Lo trajo hasta un sarcófago colgante Y ordenó Tendría que encontrar uno Antes de que Cal pudiera regresar a la nave Un cazarrecompensas lo capturó Para quien trabaja es un misterio Vale ¿Eso es un cable eléctrico? Eh Vale Vamos a ver qué más hay por ahí A quitar todo Hay algo ahí detrás ¿Y esto qué es? Vale Ya lo tengo Muy bien Aire frío Rancio Quizá estemos bajo tierra ¿Qué es aquello? ¿Dónde coña? Este está muerto Ahora hay cosas Aquí hay una cabra de estas Y aquí Escarabajos 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 peloteros De estos asquerosos Están recogiendo a toda la fauna Vale ¿Y este dónde lo llevo? Aquí ¿no? ¿No? Vale Ya sé A ver ¿Hasta dónde llega este? Hasta aquí Hasta aquí A ver Tengo que Algo ha hecho Puerta abierta Vale Por ahí paso La cuestión es ¿Cómo hago para qué? No No puedo hacer nada ahí A ver Por aquí A ver si la encuentras No te quemes con las tuberías ¿Dónde demonios estoy? Siento que me observan Vale Tengo que ir para allá Así que vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Escarabajos ¿Son todos los bichos A los que he ido matando? Están todos aquí ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, chuba de nago! ¿Dónde estamos? ¡Opa! ¡Sork-tormo-kili-u-ba! ¡Sak-pudu! ¿Qué? ¿Sork-tormo? Estuta, carquina, tonta ¡Tonta! Tú llevas ahí mucho tiempo, ¿eh? Vale Creo que estás bien ¡Chuta! Tú llevas ahí mucho tiempo Llevas ahí mucho tiempo Madre de Dios ¿Qué les ha pasado? ¡Hala! ¿Pero qué? ¿Es un vertedero de... De bichos muertos? Vale Puedo ir para allá Pero voy a venir aquí primero Porque si no No puedo volver ¿Dónde lleva esto? Vale Aquí necesito al... Al robotito ¿Ves? Es que sin los robots En Star Wars Sin los robots Son todos unos inútiles No hay manera con ellos, coño ¿Eh? Mira, está ahí al fondo Te sacaré de aquí Vale ¿A dónde tengo que llevar esto? A ver, métete ahí Ah, una araña gigante A ver ¿Cómo? ¿Demonios? Hago yo esto Vale Vale Ahora te puedo coger desde aquí Y llevarte a dónde Y llevarte a dónde A ningún sitio Ah, lo tengo que llevar ahí arriba ¿Cómo llego yo ahí arriba? ¿Cómo demonios llego yo ahí arriba? Tiene que haber algo Igual los bichos que están cayendo Pueden hacer algo ¿Cae un bicho? Ah, no Y por aquí no hay nada más Vale Tenemos al capullín este ¿Qué cojones? ¿Ha sido eso? Hostia, no me asustéis Uh, hola Hola, amiga No, no, es que no hay nada Uno de los caracoles esos No, es que no hay nada Absolutamente nada Este ya Este ya está Está de vuelta de todo Estoy convencido De que aquí tengo que hacer algo Pero no Consigo hacer nada ¿Y esto qué coño enchufa? Se no está enchufando a nada Anda, mira lo que hay ahí Ah, vale Vale, vale, vale O sea, lo que hago es Tener ahí un Sitio donde caer Vale Muy bien ¿Y qué hago aquí? ¿Qué cojones? Pero qué demonios Pero si es un puto agujero No tiene nada Pero qué demonios Pero qué cojones Colega Ah, y ahora me sacas aquí Oh Oh, esto, esto, esto Esto, esto mola, eh Pues Sinceramente Espero que Que no me deje aquí pillado Porque telita, eh Telita, telita Telita, colega Qué demonios Mira, contra estos no he peleado Son monos muy feos Ay, Dios Pero qué cojones Me están Me están volviendo loco aquí, eh Es que no hay nada Nada aquí Ah, o sea Si lo sujetas Sí que Mira tú Mira tú Que sí que te puedes sujetar En fin Será fin Ay, Dios mío Qué calvario Yo también me alegro de verte Espera un momento Que te libero Desgraciados Tanqueto La espada láser Pero no el soldador ¿En serio? Pobres droides Vámonos Antes de que nos pase lo mismo El sindicato criminal De los vástagos De Axion Captura a Cal Y arroja a BD A la celda De la prisión droide Los vástagos Conocidos por Desguazar sin piedad A los droides Quieren desmontar a BD Por suerte Cal lo encuentra Antes de que sufra Ningún daño Y ambos planean Juntos Su fuga Muy bien He perdido Mi espada láser Vale Bueno Se han llevado Mi espada láser Tengo que recuperarla Bueno A ver Muy bien BD Vámonos por aquí Uy Para Gamma Stile Vale Ahora puedo ir por ahí Para piratear ¿Puedo volver a donde estaba antes Y piratear cosas? No sé si había algo Imagino que por aquí se volverá Atajo desbloqueado Vale Ya estoy aquí Vale ¿Y esto qué? Vale Imagino que Esto se podrá soltar ¿No? Volver a ponerlo aquí Ahora tiene energía Y esto Ahora le puedo dar energía a ese Y ahora funcionan los dos Ya está en verde Así que ya me puedo ir Antes quiero ver ¿Qué hay por aquí? Creo que había algo Creo recordar Que había algo Tampoco Ah no Pues no había nada Bueno Esto ha sido un paseíto Que os he regalado Y ahora poniéndome aquí encima Subiré ¿No? Efectivamente Ahora Ahora Solo necesito Mi espada What? Eh Conozco a esta banda Vale A ver A ver A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Joder ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pienso? Soy short, torno, pequeño El jefe de esto, pequeño Tienes que darme las gracias a Gris y cuatro brazos por habernos Lo haré Los intestinos por fuera Esta noche tenemos un contenciente especial Una reliquia de una era del pasado ¡Un Jedi! ¡Veamos qué puede hacer! ¡Ups! Gracias un poquito Ah, mira La espada Traerles Espectacular Pues os lo daré Joder, vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Ascante y afaca! ¡Esta noche! ¡Lendimos homenaje a todos los contenientes que ha hecho! ¡Y al gran sacrificio que hicieron! ¡Para que fueran! ¡Ricos! ¡Flota! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí que sí! ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Se quita así! ¡Ah! ¡Le gusta jugar tú! Mira, aprender rápido. Vas a tener que bajar y hacerme frente tú. Estoy ocupado contando crédito. Vale, ya sé que son los bichosos esos que estaban cayendo todo el rato. Sí, habla demasiado. ¡Cuidado! ¡Muévete! Joder, sé uno de estos aquí. Joder, macho. Mierda. ¡Cabrónidos! ¡Hasta yo lo he visto venir! ¡Esto, marcha! ¡Lánzame uno, BD! Joder, colega. ¡Lo conseguirá el Jedi! Joder. ¡Venga, va! Necesito un estimulante, BD. ¿No me lo ha echado? ¿Por qué no me lo ha echado? Pensaba que me había curado. Pues nada, a repartir otra vez estopa. Bueno, al menos ahora ya sé lo que me viene encima. Vaya cabrónido. Vaya cabrónido. ¡Vala! ¡Vamos! ¡Esa me ha dolido! ¡Eso duele! ¡Plota! ¡Plota! ¡Buena! ¡Eh, joder! ¡No es tu día! ¡Vale! ¡Tengo más! ¡Vamos a ver si te gustan mis rechazadoras! ¡Vale! ¡Ah! ¡Eso no ha sido nada! ¡Espera y verás! ¡Vale! 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 ¡Oh, fuck! ¡Se queda! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Ayuda, APD! ¡Impresionante, General! ¡Mierda, suéltate! ¡Venga, te espero! ¡Ven aquí! ¡Wow! ¡Ha costado, ha costado! ¡Ah, que más! Bueno... ¡Creo que conoces a los siguientes aspirantes! ¡Los vástagos de Haxion van a por ti! ¡Él es mío! ¡Oh, estás en un buen ir! ¡A por él! ¡Estimulante, BD! ¡Joder, macho! ¡No eres nada comparado conmigo, Jedi! ¡Joder, macho! ¡Vas a lamentar haber huido! ¡Esta es tu fin! ¡Las he visto peones! ¡Hala! ¡A cascarla! ¡Mejores, Ojalá! ¡Uf! ¡Buen trabajo! ¡Droid de los vástagos de acción! ¡Son voluminosos y pesados! ¡Y sus ataques contundentes afectan hasta la defensa más férrea! ¡Esquiva sus ataques cargados para tener la oportunidad de atacar por la espalda! ¡Vale! ¡Wow! ¡Es la manquilista! ¡Habos fuego! ¡No hay escapatoria! ¡Os perseguiremos toda la galaxia! ¡Que tengo que hacerlo! ¡Me largo! ¡Sube! ¡Wow! Ni un metro de Hispania sin su arena, ¿eh? Y me han llevado ahí ¿Y cómo han entrado en el sitio este? Oye, Gris Eres famoso ahí abajo Sí, no tienen buena pinta, ¿eh? Huelen a aceite de droido usado Al menos estás bien Sí, aunque podríamos haberlo evitado Pero te encontramos Y tenemos otro problema El Imperio sabe lo del holocrón Malas noticias Ahora la misión está en riesgo Y he tenido una charla con la segunda hermana Trila ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho Que eres mala Que traicionaste por el Imperio ¿Es verdad? Dirá cualquier cosa para sabotear la misión ¡Es verdad! Era mi aprendiz Antes de la purga ¿Por qué no lo dijiste? Tenemos un mensaje encriptado de K'ZIQ Muy bien Mari Cal Hemos encontrado a Tarful Y ha dicho que quiere conocerte Y eso no es todo El Imperio asaltó nuestro puesto en la refinería So ha huido del planeta Algunos estamos con los guerreros bukis en el bosque Ten cuidado ¿Y tú? Luego Luego Tenemos una pista Vale, todo bien Todo va a salir bien Bueno Eh, chaval Eh, despierta A ver, un segundo Varias entradas Misión Capítulo 4 Confianza rota Cali BD, prisioneros del infame Sork, Tormo, se vieron obligados a luchar Contra las criaturas temibles La mate se rompe en la guarida Vale, esto ya lo sabemos todo Ordo Eris ¿Qué es esto? Los vástagos de acción Un sombrío dirigido por el corrupto Sork, Tormo Que opera por todo el borde exterior Controlan una red de apuestas, esclavitud y negocios sucios Pero, sobre todo, contrabando de droides Sus cazarrecompensas y mercenarios trafican con partes de droides Y emplean ese mismo material robado para suscribir mejoras personales Eh, Ordo Eris La fortaleza del implacable sindicato Seguramente tenga que volver Criminal de los vástagos de acción Ubicada en un asteroide situado en un extremo del borde exterior Esta sombría base estelar está esculpida en los restos desperdigados de un planetoide Parcialmente destruido por antiguas superarmas La fortaleza, una vil colmena de caos y anarquía Sirve como centro de la estructura de poder del sindicato Que opera en temas de contrabando, apuestas y un infame club de la lucha Eh, personajes ¿Estarán otros? Sauguerera, Maricosan, Sork, Tormo El cruel y grandilocuente líder un varano de los vástagos de acción Tormo disfruta mucho de su club de lucha Una infame arena en la que toda la galaxia apuesta en combates entre asesinos sanguinarios Y las bestias espaciales de su colección salvaje Aunque no le falta sentido del humor Es un mafioso de carácter volátil con predilección por la violencia y la avaricia ¿Hablamos? Hablemos ¿Qué? ¿Podemos hablar? No sé qué está pasando entre vosotros dos Supongo que serán cosas de Jedi y eso Pero no creo que sea el momento adecuado No es de tu incumbencia ¿Cómo está? ¿Está ahí con vosotros? ¿Estamos juntos en esto, no? Escucha, Carl Cometí un error Y casi acabas muerto Lo siento Todos cometemos errores, ¿no? Puede que tú no ¿Por qué no le das algo de cancha? No te digo que lo hagas por mí Pero vosotros sois lo mejor que me ha pasado en la vida Antes lo único que me importaba era tener una buena mano y una buena racha Cosas de cartas Ya lo sé Venga La vida no es eso Antes solo me preocupaba por mí mismo Por el dinero Ahora es diferente Esos cuatro pelos negros que tiene por aquí se los podrían haber quitado Bueno Vamos a dejarlo por aquí Ahora voy a contar Fulimari en Kha'Ziq Vale Vamos a dejarlo por aquí Y continuamos en el siguiente capítulo de Star Wars Jedi Fallen Order Espero que os haya gustado Y si es así dejadme un like, suscribiros y compartidlo en las redes sociales En la descripción tenéis enlaces de afiliado y enlaces a mis otras redes sociales Ha sido un placer teneros por aquí Quedamos ahí Y sed buenos Nos vemos gente